¡Sigan! Finalmente encontramos un lugar que nos gustó mucho, que se llama... ¿Minas qué? ¿Minas Hondas? ¡Minas viejas! La cascada que viene está realmente semivirgen y para llegar hay que caminar como dos kilómetros por el medio de unos cañaverales. O sea, en México hay lugares maravillosos pero hay que buscarlos y talonear.